Como cada año, don Epifanio Celestino Torres concurrió hasta el GAS Municipal para cumplir con el pago del impuesto predial rústico por su propiedad ubicada en la parroquia Yangana, sin contar con que el valor determinado le representó una sorpresa. De dos hectáreas y media que consta, me sale 130, de 750 que he pagado todo el tiempo. Es barreras feriales y un lindero está mal, aquí tengo todo ya, listo. Está prácticamente mal. El que linda conmigo es Juan Liroy San Martín Suranga, es a unos 20 kilómetros lo que mi parte está acá. En este caso, aparentemente existe error al considerarse el cálculo en base al hectareaje presentado, sin que tenga por ahora posibilidad de reclamo. Que vaya a Barlos y Castratos, ya fui allá, que venga vuelta mañana, que saque un ticket y está copado todo. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo salgo yo? Me fui a que anda el ingeniero, dice vaya allá, dice, a Barlos y Castratos, porque aquí apenas tiene dos hectáreas, seiscientos por ahí, una cosa así. Las colas existentes se han reducido en su volumen y esto aparentemente facilita la realización del trámite. No hay hora, exactamente. ¿Cuánto pagaba el año pasado y cuánto pagó ahora? El año pasado pagué cerca de quince, ahora diecisiete con... diecisiete ochenta. Sí, una cantidad de unos cuatro o cinco dólares más. Veinticuatro el año pasado. ¿Y ahora? Veinticinco. ¿No es muy grande el incremento? Sí, no, no, no es muy grande. Aunque existen inconvenientes operativos temporales, los reclamos por incrementos han disminuido. ¿Y el año pasado, por ejemplo, cuánto? Por decirle doscientos treinta y cinco. ¿Y ahora? Doscientos cincuenta y un poquito más. ¿Qué opinas del incremento? No es mucho. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.